Un café con Milton Reyes, más conocido como Jocón Reyes, aquí en la pasión del café Espresso Americano, macha té verde helado. Milton, granita de mango. ¿Se vale un saludo con Espresso Americano? Por la selección. Esperemos que le ganemos a los gringos americanos. Jugó en el DC United, como habíamos dicho. ¿Cómo es tu inglés? A little bit. Ah, contestó bien, contestó bien, a little bit. Bueno, fuiste compañero de Aristóteles en el DC United. Cuando vino Stoichko de Honduras dijo, mi último gol fue asistencia de Jocón Reyes. ¿Qué significa para vos eso, que asististe en el gol de Cristo, un balón de oro? ¿Qué significa, Milton? La verdad que, fíjate que, cuando él me dijo eso, me tomó por sorpresa. Porque la verdad que ni yo sabía, según yo, cuando Cristo se fue a DC, pensé que había seguido jugando. Pero, ahí paró su carrera y me acuerdo que fue justo una pelota larga de él. Tres dedos, un toque que tenía exquisito, tres dedos, a la espalda del lateral. Y me acuerdo biencito, un rezago hacia atrás y la agarró así de golea y gol. Bueno, dame que te doy fue entonces, dame que te doy. Bueno, qué bien. Él decía, mira, no te compliques, dásela al que sabes. O dásela a Marco o me la das a mí. Sencillo, ¿eh? Tenía a quién hacer más famoso en ese entonces. Sí, claro, claro. Milton, lateral derecho. O haces de contención también. Si yo te pregunto, ¿el mejor lateral derecho que tú has visto? ¿A quién admirabas? Fíjate que de los laterales que yo siempre admiré porque lo vi jugar fue Chepo Fernando. Ah, mira, interesante. Por su fortaleza que tenía. Gran pegada. Por esa pegada que tenía, la rapidez y que técnicamente no era malo. Un jugador con un biotipo muy aceptable para la posición, con unos 78, unos 80. Creo que es el jugador que siempre me gustó por esa alegría con que jugaba en esa posición, por ese carácter que tenía. Entonces, es uno de los jugadores que me llamaba bastante la atención. Me sorprende que respondiste a un jugador hondureño. Yo he pensado que iba a responder a uno legendario internacional, pero me gusta que hayas contestado a un hondureño. Hoy por hoy, el mejor lateral derecho en el mundo. Hoy por hoy. De un lateral derecho a otro lateral derecho. Mira que está un poquito complicado porque me gusta Dani Alves, pero Dani es mucho más con la pelota y en defensa no es tan bueno. Está también el chico de Real Madrid, que es menos técnico que Dani, pero... ¿Barcelo? No, no. Lateral derecho. Ah, perdón. Lateral derecho. Carvajal. 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 Carvajal me gusta por la fuerza que tiene para ir y por ahí pues ha estado metiendo unos pases medio raros que los ha convertido en un pase que hace de tres dedos raro en un lateral para que te centre de tres dedos y todo eso. Son los dos laterales derechos que me han llamado mucho la atención. Si yo te pregunto, el momento más lindo en el fútbol que viviste y el momento más negativo que viviste, ¿cuál sería? Iniciemos con el negativo para después pasar con alegría. El momento más difícil fue el partido... Trinidad y Tobago. 2001. Sí. Horrible. Horrible y ahí pues... Impotencia. Se determina la ilusión y todo, ya el fútbol ya no lo es con ese mismo deseo. O sea, hay un antes y un después para Milton Reyes en ese momento del 2001. Claro que sí, claro que sí, pues en el 2001 pues después de quedar eliminado, de estar a un paso de ir al mundial, pues para mí el fútbol ya no significaba tanto como cuando estábamos en esa etapa de la selección de poder clasificar al mundial, que lo mirábamos con esa alegría, con ese entusiasmo. Eso era lo que te llenaba, saber que terminabas con tu equipo y estabas en la selección, sabías que habían ocho millones de hondureños siguiéndote, que te esforzabas día a día por darle una alegría a ellos y no cumplir con ese objetivo y que tanto nosotros como el aficionado sufrió tanto. Fue un momento bastante difícil. ¿Y el momento más lindo en el fútbol que has vivido? El momento más lindo fue el tercer lugar en la Copa América, que fuimos invitados como el patito feo y salimos ahí dando la sorpresa. Curioso, el mismo año, la alegría más grande y la tristeza más grande, en 2001. Bueno, Milton, ya para finalizar, por ahí viene un joconcito, un niño, un hijo. ¿Crees que va a ser jugador? Mira, le encanta, le encanta. Yo siempre hablo con mi esposa, que a él le encanta mucho el fútbol y desde chiquitito le encanta. El primer añito que cumplió, un primo hermano le dio un regalo, un montón de regalos. No sé de dónde se encontró una pelota. Es de una pelota vieja que mi primo no juega fútbol, a saber dónde se la encontró, le le dio como un chiste, ¿vale? Lo curioso es que abre el primer regalo, lo miró y ahí y el segundo regalo que abre es la pelota. Una pelota toda sucia, la vieja. No abrió más regalos. Ese es el valor. Se quedó con la pelota, con un añito. Y a mí me sorprendió, le dije, mira este, a ver si es que le va a gustar la pelota. Y yo hablo con mi esposa que yo quiero que el estudio, el estudio sea prioridad en esto porque mucha gente no sabe lo difícil que es esta carrera futbolista. Es corta. Es corta, es bonita en sus momentos buenos y es bastante complicada en los momentos negativos. Altibajos, ¿eh? Sí, entonces no me gustaría que mi hijo sufriera. Vos sabés que los medios te dan cuando... Damos cuando damos. Entonces, es bien complicado, pero a él le encanta. Yo, como le digo a mi esposa, yo lo apoyo en lo que sea. Lo apoyo, lo voy a llevar. Si él me dice que lo voy a entrenar, yo lo llevo a entrenar. Y estamos ahí. Yo creo que sí va a jugar. Bueno, ojalá tengamos un joconcito en la H. Bueno, Milton, ya para finalizar tengo que preguntarte. Pronóstico, y no te voy a comprometer mucho. Pronóstico de esta doble jornada, ¿con cuántos puntos crees que va a regresar Honduras después de esta doble jornada Estados Unidos y Costa Rica? Nosotros tenemos que apuntar a cuatro puntos. Cuatro puntos. Yo le digo, empate Estados Unidos y gane Costa Rica. Así lo espera la patria. Ojalá. Bueno, esto fue un café con Milton Jocón Reyes. ¿Alguna última palabra para la audiencia que nos ve? Milton, ya para dar ánimos, vibras positivas antes del partido contra Estados Unidos. No, que mantengamos esa mentalidad positiva, ¿no? De lograr estos dos objetivos y ir paso a paso. No confiar en lo que tenemos. Ellos sabemos que se brindan al máximo. Sabemos que dan lo mejor de sí. Y bueno, nosotros hacer nuestra lucha acá, ¿no? Con ese espíritu positivo de que vamos a lograr este objetivo. Perfecto. Bueno, gracias Milton. Muy amable por atender nuestra invitación. Y también lo tendremos en Radio House el día viernes previo al partido contra Estados Unidos para que pueda escuchar más amplio el análisis táctico-técnico de parte de uno de los mejores laterales derechos que ha tenido nuestro país, Milton Jocón Reyes. Gracias desde el esfuerzo americano aquí en Ecoplaza. Hacemos el último brindis por la selección, como dijo Jocón. Salud. Por esos cuatro puntos que tenemos que traer. Por esos cuatro, ¿eh? Cuatro, póker. Salud. Lulú. Lulú.